En el Teatro Municipal de Maipú se reunieron los consejeros del adulto mayor de nuestra comuna junto al alcalde de Maipú, don Cristian Vitori, y el director de Dideco, don Jaime Azúa, para llevar a cabo una nueva sesión del Consejo Consultivo del Adulto Mayor. Bueno, la verdad es que es una muy buena sesión, donde tenemos una aspiración muy muy grande, digamos, con el trabajo que vamos a hacer a través con el Consejo Adulto Mayor. Así que felicitar a los consejeros y consejeras por este trabajo maravilloso que está partiendo hoy día. Para el director de Dideco, don Jaime Azúa, el reunirse con los consejeros pone de manifiesto todo el trabajo que se está desarrollando junto a ellos, siendo un tema importantísimo para el municipio. El adulto mayor es nuestra pelea, es el foco central de nuestra atención social, y en eso nosotros no nos hemos catimado ni esfuerzo, ni voluntad, ni recursos para poder hacerlo. Hemos hecho un proceso participativo bastante extenso, largo, pero ha sido totalmente fructífero. Para los consejeros del adulto mayor la jornada fue muy beneficiosa, ya que saben y sienten que el trabajo se está haciendo y muy bien. Positivo, positivo, positivo porque todas las comisiones, cual más cual menos, ya muestran un avance, y eso es importante, porque se supone que nosotros trabajamos en una forma más lenta, pero aquí no se ve eso, estamos a 100 por hora si se quiere dentro de nuestros medios. Esta sesión creo que nos deja satisfechos a todos, porque además se dan a conocer las opiniones de las otras comisiones, lo que está faltando y lo que resta por hacer. Es con esto como queda demostrado que el Consejo del Adulto Mayor de nuestra comuna seguirá velando y trabajando en conjunto con el municipio por el bienestar de todos los adultos mayores de Maipú. Gracias por ver el video.